Gracias por el like chicos Gracias por el like amigos 536 días Dice ese pelón algea waffles Como toro Sin usar pastillas Presiona el link para ver más Ya quiere haber curiosidades de Metal Slug Así es Y esta semana Ya voy a empezar Bienvenidos a Absolute Arcade Gracias Y esta semana ya voy a empezar A A subir otras curiosidades Ya terminamos todos los vehículos Enemigos No manches Uy creo que te ibas a aventar a la A la morición A A A Tras de ver el último video Ay wey mi mente Granadas rápido para bajarle ya el HP A todo A full Pero si lo viste entonces Como ves si estuvo bien explicado en el A 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 Uy casi No tengas nervios Nervios yo No manches, teníamos que irnos al mismo lugar A ver si nos salen los lasers morados y nos dan cepillo ¿Por qué nos encerramos con eso? Sí, ya valió, maíz ¡Uy! ¡Cagonsísimos! ¡Cagonsísimos! ¡No manches! ¡Ya estábamos muertos! Ese error no se tiene que volver a cometer